Wey, lo que le hice a este wey Uy, cayó conmigo Está en mi caja, ahí lo mate Romban el arbusto wey Aguantame, aguantame, déjame, cobro Wey, no mames, me le metí bien perrona Y ese pendejo se vino bien héroe y lo boxeé sin querer wey Bueno, queriendo, pero no esperaba que